Mediante un trabajo conjunto entre la comunidad, el Consejo de Distrito, la Junta de Educación de la Escuela y también la Municipalidad de Pérez Celedón, este viernes se llevaron a cabo las obras de asfaltado en el sector de Peñas Blancas, específicamente en el cuadrante de la Iglesia Católica y la Plaza de Fútbol. En total la comunidad aportó cerca de 15 millones de colones y la Municipalidad colaboró con la maquinaria y todos los temas de logística. El proyecto tuvo un valor cercano a los 50 millones de colones. Este proyecto, antes que todo, es un esfuerzo de esos bonitos, en donde hay aporte del Consejo de Distrito, hay aporte de la Municipalidad, hay grandes esfuerzos por parte de la Junta de Educación de la Escuela, hay intereses muy importantes de la Iglesia Católica, los vecinos de este sector. Entonces, es algo importante porque toda la plata del distrito se empleó en este proyecto, ¿verdad? O sea, ya no se fumigó los recursos como se hacen usualmente, ¿verdad? Aquí un milloncito, aquí un milloncito, allá, sino que aquí se agarró toda la plata de una partida, que eran cerca de 15 millones y se invirtió junto con otros recursos que brindó la Municipalidad propiamente la Junta Vial, ¿verdad? El Departamento Vial y la Administración Municipal, dimos una serie de recursos que juntos todos llevaron a cabo este proyecto. Este asfaltado era necesario desde hace muchos años atrás en este sector, y fue hasta este 2016 que los vecinos lograron conjuntarse para hacerlo una realidad que hoy agradecen los conductores. Digamos, tengo entendido que el Consejo de Distrito, esta iniciativa venía desde hace muchos años, solo que no habían tenido la posibilidad de juntar el dinero, ¿verdad? Entonces, tengo entendido, bueno, desde el año pasado, ¿verdad? Se hizo el esfuerzo de coordinar con las asociaciones de desarrollo, con el mismo Consejo de Distrito, y se vinculó por parte de la Administración Municipal los recursos complementarios, ¿verdad? Pero el proyecto sí viene desde tal vez un año, año y medio atrás, promoviéndose, y ya gracias a Dios en este momento es todo un hecho, ¿verdad? Para los encargados municipales, el hecho de que las comunidades se organicen los llena de satisfacción, pues es justamente esa organización la que hace realidad los trabajos, tal y como lo vivieron los vecinos del barrio San Luis en esta semana, y hoy es Peñal Blanca los que se ven beneficiados con los trabajos que llegan a embellecer una comunidad trabajadora. Hay muchas comunidades que en el cantón y en muchas partes del cantón, principalmente en la parte urbana, que se organizan y hacen su comité de caminos, se ascriben a la asociación de desarrollo, la asociación les da todo el apoyo, la asociación hace aportes, la comunidad hace rifas, hace un comité de caminos, bien conformados, etcétera, etcétera, y esa organización comunal se acerca a la municipalidad y en aras de promover un proyecto integral, un pavimento en cemento, en asfalto o lo que fuere, la municipalidad intenta revisar cuáles son las verdaderas condiciones de esa comunidad y le pongo el ejemplo, a veces un cementado o un pavimento de 200 metros, la comunidad pone las varillas, pone mano de obra, pone alguna alcantarilla o algunos perlín, que se yo, y la municipalidad después de hacer los estudios, después de hacer los diseños, hace los aportes complementarios, que en ese caso sería arena, piedra, cemento, logística, diseños. Las obras comprenden todo el cuadrante de la plaza y una parte también se podría destinar para pasar material al frente de la escuela de la comunidad.